Buenas noches, bienvenidos una semana más, ya saben que ustedes volvemos. Se pasó esa gran Semana Santa, que es plenida la Semana Santa, hemos vivido en Benalmada, en toda la provincia de Málaga y volvemos con estas citas que saben ustedes que aparecen los viernes, se repite durante todo el fin de semana y es cuando tenemos oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal. Buenas noches señor alcalde. Buenas noches Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ya pues como bien has dicho, salido de la Semana Santa, de ese parón que hemos tenido aquí en la televisión, en estas entrevistas que hacemos todos los viernes, pero parón de televisión porque lo que es la Semana Santa lo hemos disfrutado al máximo. Alcalde, tengo reservado eso, tengo unos cuantos temas, no, no, verdad, si lo puedo enseñar a los televidentes, lo tengo para hablar al final, si nos da tiempo, espero que sí, pero eso ya sería hablar de tema tonista y tal, que es un poco lo que quería decir al principio. Y usé la Semana Santa como alcalde, que yo pensaba, no es que, vamos a ver alcalde, no es que yo no le dé credo a usted todo lo que me dice, por supuesto que sí, además en la tele no engaña, es como la prueba de algodón, pero que le he visto usted con los tronos en el hombro de verdad. Bueno, eso lo he hecho otros años, no es la primera vez que lo hago. Ah, pero yo es que pensaba que era una forma de hablar. No, o sea, yo... O sería que yo como en el alcalde no me fijaba, entiéndame usted. Yo este año he vivido una Semana Santa distinta a la que he vivido otros años, porque desde la posición de alcalde se disfruta mucho de los acontecimientos y de los eventos desde una posición, desde una perspectiva de lujo, ¿no? Pero eso no implica que las tradiciones que yo he tenido otros años de sacar tal o cual imagen, yo lo he seguido haciendo igualmente este año, y no por el hecho de ser alcalde debería dejar de hacerlo, al contrario, tengo que participar. Creo que una de las cosas que he intentado es no romper con nada de lo que hacía anteriormente, sino mantener y sumar lo que el cargo como alcalde te exige, ¿no? Sumar lo que el alcalde como exige. ¿Y eso es fácil o difícil? Bueno, es complicado porque te quita mucho tiempo. Te quita, vamos a decir, yo en la Semana Santa, pues es verdad que he pasado por casa para dormir, porque al final, el lunes, martes, el miércoles, es verdad que no hubo nada, jueves, viernes, domingo de resurrección, domingo de ramos, pues todos los días he estado, si no en una cosa o en otra, participando como un cofrade más o como un hombre de trono más, o participando como alcalde, pero está en todas las que he podido, sí. La pregunta es muy tópica, típica, pero yo creo que no siempre será el caso, ¿no? ¿Y cómo es eso de ser alcalde y estar debajo de un trono junto con otros hombres de trono de igual a igual? Eso, una metamorfosis que... Es como ha sido todos los años, cuando te metes debajo de un trono y lo vas portando por las calles del municipio, eres uno más de los que está allí arrimando el hombro. Y si hace dos años o tres años era uno más, este año no tengo por qué ser distinto ni diferente, uno más. Esa cercanía ayuda, ¿verdad? Esa cercanía que usted tenía le ayuda, le viene bien, le vale. Bueno, intento ser cercano, pero además que es mi condición, es que siempre creo que no tengo que fingir nada. O sea, sería difícil intentar ser lo que no soy, pero si siempre cuando has llegado a la panadería has dado los buenos días, si cuando has entrado a comprar un periódico saludas a la gente que está allí, pues ahora con más razón, con más motivo hacen lo mismo, ¿no? No hay por qué cambiarlo, ¿no? Así que cuando hay algo que es innato, intrínseco, depende de la situación, hay que ver lo bien que le sale, ¿no? No, no lo es que le sale, es que le es, ¿no? De hecho, yo creo que la gente percibe que no hay nada fingido en todo esto, ¿no? Que todo es real, ¿no? Creo. Y no hay veces que, de verdad, alcalde, que le confunde un poco el... Bueno, ahora estoy como alcalde, bueno, ahora estoy... No sé. Pero es que yo no... Por ejemplo, alcalde, usted está... Y ya voy a acabar con este tema, voy a ponerlo pesado. En el trono, ahí tiene un compañero de al lado y tal, pues usted, alcalde, bueno, pues se aprovecha en esos momentos, pues para hablar con usted o contigo en ese momento. Y bueno, pues se va empatizando un poco más con la gente de la calle, ¿no? Porque estás en ese lugar. Sí, entiendo que... Ayuda, entonces. Sí, ayuda, 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 efectivamente, sí. Y en un tema en el que ayuda todo eso, que vueltas que usted da de hombre de trono, de hombre de calle, de cercanía y tal, cuando se ponen en marcha los presupuestos, cuando usted va a hacerlo, ya se ha dado un paso más a aprobación definitiva de los presupuestos. Cuando hace ese documento, esas cuentas tan importantes que es lo que van a marcar el proyecto de estos próximos cuatro años, ¿se piensa en toda esa gente con la que se habla a diario? Sí, claro que se piensa, efectivamente. Estar en la calle, empatizar con los vecinos y vecinas, tener las orejas tiesas sobre las demandas de los ciudadanos, es importante a la hora de hacer un presupuesto. Dentro del pequeño margen de maniobra que tenemos hoy en día, al estar dentro de un plan de ajuste. Pero es importante, porque conoces de primera mano a tu municipio. Entonces, conoces las necesidades, las prioridades. Es importante escuchar, precisamente, para hacer un presupuesto acorde a la realidad. Han destacado ustedes, bueno, que las partidas incrementadas, las partidas de temas sociales, de índole social, ha contado con el reconocimiento del propio interventor. Eso les da una credibilidad más, ¿no?, a la hora de decir, señores, que es que de verdad que estamos haciendo esto, ¿no? Nosotros, una de las premisas que le trasladé al concejal de Hacienda y a todo el equipo de gobierno, es que había que hacer unos presupuestos reales. Que si había, de por sí, poco margen de maniobra, no podíamos acabar inflando partidas de presupuesto que luego no se iban a ejecutar. ¿Por qué? Porque al final tú tienes unos gastos y tienes unos ingresos. En función de los ingresos, sufragas el gasto. Quiere decir que si el gasto está inflado, vas a poder destinar menos ingresos o menos recursos a dotar los servicios municipales, ¿no? Y eso ocurría, por ejemplo, dentro del ámbito de las partidas de asuntos sociales, ¿no? En el presupuesto del año 2015 se presupuestó 2.100.000 euros, 2.100.000 euros para asuntos sociales, pero solo se gastaron 1.600.000 euros. Quiere decir que esa diferencia de 500.000 euros, pues no se gastó. Quedó pendiente, no se pudieron dar las ayudas, pero lo peor es que no es que no se gastara, a lo mejor no hubo demanda de esas ayudas, lo peor es que no se pudo destinar ni para limpieza de playas, ni para juventud. Claro, porque sería entonces malversar fondos, es decir, un dinero finalista, ¿no? Claro, tú tienes ese dinero en un cajón de ese presupuesto y no lo puedes cambiar a otro cajón. Entonces, al final de año te das cuenta que según la liquidación del presupuesto, en realidad se gastó solo 1.600.000 euros. Y nosotros dijimos, ya que hay poco margen de maniobra, ya que los ingresos son limitados y que queremos hacer muchas cosas, vamos a ajustar el gasto. Y cogimos la liquidación y en base a esa liquidación hicimos el presupuesto. Si nosotros hemos gastado desde el año pasado 1.600.000 euros y si la premisa de este gobierno de izquierda, socialdemócrata y progresista, es aumentar el gasto social, lo aumentamos conforme a la realidad. Y lo hemos aumentado en 100.000 euros. 1.700.000 euros. Hay 100.000 euros más en gasto social para este año del que había el año pasado. Pero no solo lo digo yo, ni lo dice mi jefe de prensa en una nota de prensa, ni lo dicen los concejales del equipo de gobierno. Lo dice la intervención municipal. La intervención municipal, cuando el Partido Popular presenta una alegación en la que dice se ha bajado en el presupuesto el gasto para asuntos sociales. Directamente le responde el interventor diciendo que no, que este año hay 100.000 euros más para asuntos sociales de los que había el año pasado. Entonces desmonta esa falacia del Partido Popular en que no somos un gobierno progresista o de izquierda que está peleando, luchando por la emergencia nacional o social que puede existir en nuestro municipio. Estamos sensibilizados. Y eso lo tenemos muy claro. Y por eso hemos adaptado el presupuesto a la realidad. A lo que se gastó el año pasado hemos incrementado en todas aquellas partidas que ideológicamente creemos son necesarias para el bienestar de los vecinos y vecinas de Belal Madero. Para que se entienda, y seguro que la gran mayoría de ustedes lo van a entender, está cuando está la aprobación del presupuesto y luego hay otro trámite importante que es la liquidación, es decir, para ver qué es lo que realmente se ha gastado. Y a ese, es decir, para ver lo que realmente se ha gastado. Y a ese parámetro, a ese documento es al que ustedes se han agarrado para hacer los presupuestos. El presupuesto es una estimación. Efectivamente. Y la liquidación es lo real, lo que ha gastado. Y ahí es donde ustedes se han agarrado. Sí, creo que era más interesante coger la liquidación. Que no... Claro, pero es que... Estimar, ¿no? Efectivamente. Pero es que para más INRI, el Partido Popular, utiliza la liquidación del presupuesto según le interesa o según le conviene. Para decir que hemos bajado el gasto en asuntos sociales, utiliza el presupuesto, diciendo el año pasado presupuestamos tanto y este año habéis presupuestado menos, sin tener en cuenta la liquidación. Pero sin embargo, para el capítulo de ingresos, utiliza la liquidación en lugar del presupuesto. Y nos dice, es que habéis puesto en los presupuestos tanto de ingresos, y realmente el año pasado se ingresó la mitad. Entonces, me parece que es contraproducente. O utilizamos la liquidación para todo, o el presupuesto para todo. Pero no podemos jugar a lo que más me interese. Eso es política, evidentemente. Claro, es lo que le iba a decir, que me parece muy bien que... Pero a nosotros nos legitima cuando la intervención municipal dice, lleváis razón. Esto es un tablero de ajedrez, alcalde, usted lo sabe. Usted mueve la ficha según le parezca. Un debe y una vez. Lo que sí está claro es que el presupuesto... Y a mí me parece muy bien que usted ataque al PP, y si estuviera el PP, a lo mejor atacaría hasta aquí. O defender... Entiéndeme, esa batalla política que es necesaria y tiene que ser así. Pero en cualquier caso, los presupuestos no dejan ser un proyecto contable. Y cada cual lo utiliza a su manera. Entonces, al final de la legislatura es el ciudadano el que ve si está bien o no está bien. En cualquier caso, usted está satisfecho con la aprobación. Hombre, estoy satisfecho porque hemos sacado el presupuesto adelante, y porque a partir de ahora se pueden empezar a hacer cosas. Entre ellas, pues muchos vecinos se me quejan y me cuentan en las redes sociales, el paseo marítimo de Nueva Torrequebrada, ¿no? O de Torrequebrada, ¿no? Que era un presupuesto de diputación, el cual hemos tenido que devolver esa subvención, porque no se acabó en tiempo y forma, y que al final tenemos que pagar con fondos propios del Ayuntamiento de Benalmádena. Bueno, pues si no se ha acabado la obra, es porque no había presupuesto. A partir de ahora y presupuesto, a partir de la semana que viene, podemos empezar a terminar esa obra. ¿Con fondos propios? Hombre, con fondos propios, porque no hemos sabido aprovechar o gestionar los fondos que nos venían desde Diputación. Eso en mayo estático no hemos podido, es generoso por su parte. Claro, entonces, pero no solo eso, el paseo del Generalife, que es otra de las grandes obras inacabadas por parte del Partido Popular, ahora ya, a partir del lunes, podemos empezar a terminarla. Pero lo paga el Ayuntamiento. Pero lo paga el Ayuntamiento. Y digo una cosa, alcalde. Pero tenemos presupuesto, al menos tenemos presupuesto. Sí, que claro, está presupuestado, que no venga, me tiro aquí a la aventura y hasta donde llegue. No, a ver si no tenemos presupuesto, pues no podemos hacer muchas cosas. Hablando de Diputación, que no se me vaya a ir el tema, que en la mañana del viernes, hoy viernes, ha habido un acto en el Club Náutico, donde se ha entregado una distinción especial por parte del Club Náutico, bueno, pues a usted, a Elías Bendodo y a dos mandos militares de la Guardia Civil, ¿no? Bueno, he visto que usted está hablando con Elías Bendodo. Sí, bueno, en primer lugar, tengo que decir que esa distinción que nos han entregado en el Club Náutico no es para mí, por ser Vichor Nava, es para los vecinos y vecinas de Belal Madena, y yo, como representante de todos los vecinos y vecinas de Belal Madena, he recogido esa distinción. Hombre, he visto que ha estado usted hablando con Elías Bendodo, además, muy bien. Yo creo que ahí hay fluidez. Sí, porque yo soy de secano, que yo... Sí, del campo, ¿no? He estado hablando con el presidente de la Diputación, efectivamente, y le he vuelto a insistir en todas esas subvenciones. ¿Qué le dice? Bueno, pues hasta ahora son todas muy buenas palabras, pero es que llevo ya un año, y va a llegar un momento en el que me canse de las buenas palabras y le pida hechos. Es que desde que llegamos al Ayuntamiento, le estoy reclamando que nos devuelva el millón y medio de subvenciones que hemos perdido, y lo que le piden es ni más ni menos de lo que tienen otros municipios. Quiero que se porte con Belal Madena igual que se porta con otros municipios. Pero bueno, en cualquier caso, yo veo que hay ahí, no sé... Bueno, con él, en lo personal, hay una muy buena relación, efectivamente. Sí, si dentro de ese contexto de buen trato, o como dirían algunos de ustedes, un buen rollo, y permítame... No sé, creo que... Dígame, dígame. De hecho, me ha dicho que le invite a un concierto de la banda cuando... Ah, sí, ¿verdad? De eso lo haremos algún día, si usted quiere, también. De la fama... Yo soy hijo de músico. Bueno, entonces, bueno, cada vez que... Lo último que he hablado con él, ¿qué le ha dicho? Que la semana que viene o la próxima nos vamos a sentar a ver de qué forma podemos compensar a Belal Madena por el menoscabo sufrido al devolver ese millón y medio de euros de subvenciones. Bueno, nada, ya tenemos un titular. La semana que viene, una reunión, presidente de diputación y el alcalde de Belal Madena para dar temas pendientes. El titular lo tendremos cuando podamos... Bueno, pero bueno, digo yo aquí esta noche, ¿no? Pues ya el que los ven que vamos a darle algo por anticipado. Alcalde, anunciaron ustedes, y de hecho se hace en la entrada de Fuengirola, eliminar un carril y aparcamientos, porque así algunos dicen que hay más facilidad de bajar a la playa y todos los chiringuitos caen en esa zona, tienen donde aparcar y tal. El caso es que aquí decidieron hacer algo igual o parecido. Digo parecido porque hay un ciclo antes. Vamos, tampoco es que tenga esa mayor o menor importancia. Que realmente es una continuidad en el litoral, se da cuenta, ¿no? Si usted hace una cosa y el vecino de al lado hace otra, pues ya como que rompe un poco la... Pues bueno, esto es el caso de la política de aparcamiento. El caso es que como esto aquí no se había hecho nunca, los cambios siempre son muy bruscos. Dijeron ustedes que lo iba a hacer en plan de prueba, parece que está resultando bastante bien. Porque nosotros, los informativos de estas casas, pues un día decidimos ir allí, grabamos esos aparcamientos con coche, algunos estaban vacíos y bajamos algunos chiringuitos. Algunos creo que están en obra todavía. Si de aquí el verano puede que le dé tiempo. Y dijeron eso, que ellos no querían molestar al océano en general, pero que el contar con aparcamiento favorece el negocio. Y hay una frase que se repitió entre varios de ellos, te digo porque está ahí en los informativos que lo han dicho, es que el que quiera correr que vaya al otro día. Que aquello es una vía urbana. ¿Ustedes cómo llevan el tema a eso? Porque creo que en la red está ahí una batalla importante. Yo entiendo que todos los cambios son molestos para la ciudadanía. Entiendo también que hemos tomado una medida valiente, una medida valiente y arriesgada. Y pongo el ejemplo siempre de Calle Larios, de cuando en su día se peatronalizó, o el ejemplo de Carretera de Cádiz, cuando entras en la ciudad de Málaga, la antigua carretera de Cádiz, que de tener dos carriles o tres carriles en cada sentido, tiene un solo carril en cada sentido. Y es la famosa carretera de Cádiz a su paso por Málaga, una ciudad donde viven más de un millón de habitantes. Y sin embargo no hay problemas. No hay problemas a partir de que la gente se ha acostumbrado a utilizar las vías en la forma que se merecen. Nosotros teníamos la antigua nacional, el 340, donde el límite de velocidad estaba en 80 km por hora, y donde la media estaba en torno a 70 y pocos km por hora. Eso según los informes de la policía. Es decir, que no se cumplía con... Claro, cuando se transforma y se convierte en la Avenida del Sol, se siguen manteniendo los dos carriles, y se pone un límite de velocidad a 50 km por hora. Un límite que nadie respeta. Que es el de la vía urbana. Efectivamente, porque la velocidad media está en 50 km por hora. Quiere decir que hay gente que va por encima de 50, hay gente que va por debajo, y la media son 50 km por hora. Eso es peligroso. El acometer este cambio significa que, por primera vez, los automobilistas tienen que, al ser un carril en cada sentido, al igual que en todas las vías y en todas las avenidas del municipio, son un solo carril en cada sentido. Ocurre que no pueden ir a más velocidad. Yo entiendo que a la gente les genera molestias, ¿no? Porque si a la gente tardaba 10 minutos en llegar al Centro Arroyo, ahora tardan 15. Pero es que no se puede ir a más de 50 km por esa... No se puede circular más. En cambio, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido tener más aparcamientos. Vamos a conseguir, además, aparcamientos, que no va a ser zona azul. Eso lo quiero dejar claro, porque la red social, encima, la gente se atreve hasta tratar de adivinar qué vamos a hacer con eso. Oye, pero todo el mundo juega a especular el normal. Vamos a conseguir tener un carril bici. Sí, que era tan necesario para el turismo en Veral Madera. Bueno, ahora ya está en pruebas. Una vez pase el verano y tengamos la certeza de que no va a haber problema de tráfico, vamos ya a hacer el carril bici. Pero, en más, se tomaron las primeras mediciones el 25 de octubre del año pasado y las segundas se tomaron esta semana pasada. Ha reducido en una media de un 20% el número de vehículos que circulan por la zona. Pero, en más, según los datos de la policía local, resulta que del 100% de vehículos que utilizan la zona, el 56% de los vehículos la utilizan para ir de Torremolinos a Fongirola, o de Fongirola a Torremolinos. Y nosotros queremos que la gente utilice esa vía para venir a Veral Madera. No para pasar de un municipio a otro. Para eso puedo hacerlo por la autovía. Para, efectivamente, para pasar de un municipio a otro que utilice la autovía. Pero, en más, no solo hemos bajado la velocidad media, no solo hemos reducido el número de vehículos, se ha reducido la siniestralidad. Quiere decir que en Veral Madera, un municipio donde este año hay más siniestros que el año pasado en el global del municipio, resulta que tenemos menos siniestralidad en esa avenida de la que había el año pasado. Por lo tanto, ¿qué le puedo decir a mi vecino? Que tengan paciencia. Que para subir a Veral Madera Pueblo hay un solo carril, y a veces no se puede correr a más de 40 o 50, y se tarda lo que se tarda, pero es que la avenida del Sol ocurre exactamente igual. Pero es que para ir desde Arroyo de la Miel a Torremolino por la avenida de la Constitución hay un solo carril en cada sentido. Y si delante pillas un autobús, pues tendrás que ir al ritmo del autobús. Que no, eso va a ser por aquella parte, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado a ir a 80 por una vía. He leído yo, he leído yo alcalde. Bueno, los empresarios están encantados. Eso no tiene nada que decir. Los empresarios, los hoteleros. Y te voy a decir una cosa, Paco. Pero muchos vecinos de la zona me han hecho llegar sus felicitaciones. Lo que pasa es que entiendo que es mucho más fácil a través de redes sociales criticar que felicitar. Entonces... Pero va a llegar un momento alcalde, digo yo, vamos, yo, si yo fuese alcalde, pues va a tener usted que pedir que a los que están a favor que también se muestre, igual que los que no están. Bueno, por supuesto. Digo, para que haya un equilibrio. Pero yo por lo que también he leído, yo no sé si es que a lo mejor... Habría que hacer una... Sí. Puede ser hasta un poco casioso, como lo voy a decir, no lo sé. Una mejor señalización o una campaña informativa. Porque he leído que algunos, como desconocen que ahí se ha habilitado ese carnet para aparcar, hay algunos que han intentado adelantar por ese lado. Y claro, ha llegado un punto donde se han encontrado un coche y ha habido un accidente. Entonces, quizás haga falta señalizarlo mejor. No lo sé. Yo no soy un experto en la materia. Pregunto. Entiendo que quizás haga falta señalizarlo mejor. Que ahora mismo está todo en pruebas. Pero, insisto, hay gente que incluso con la señalización sigue pensando que tiene que ir a 80 km por esa vía. Y esa vía ya no es una vía para ir a 80 km por hora. Es un bulevar. Y como tal hay que tratarlo. Es más, en Fongilor han hecho lo mismo, como bien has dicho. Y la gente está encantada. Pero es que en Terremolinos, en el centro de Terremolinos, también el alcalde ha cortado el centro de Terremolinos y también hay una plataforma a favor y otra en contra. Lo que es cierto es que Terremolinos vuelve a vibrar. Vuelve a vivir. Y si hay comercio, se genera empleo. Entonces, hay que decirle a la gente, en Belalmadena tenemos un problema muy grande que estamos intentando solucionar, que es la alta cifra de desempleo. Y la única forma de bajar esa cifra de desempleo es generar negocio, riqueza. Que vendan. Efectivamente. Y eso, la única forma es conseguir que el visitante o el turista venga a Belalmadena. Había uno de los establecimientos, no creo que le moleste. Porque además se ha reproducido el informativo, el embarcadero, un lugar precioso. Ya le estoy haciendo otra publicidad. No, pero es cliente de la casa también. Decía eso, que las previsiones son muy buenas y si encima tienen para acoger más público, bueno, pues van a tener posibilidad de contratar a más gente. Claro. Lo menos usted. Claro. Entonces, pues creo que al final hay que pensar... Ese es el lado amable. Luego el lado menos amable será aquellos que le encantan ir por ahí y que quieren a más velocidad. ¿Me entiendes? Pero para eso se puede subir a la autovía o pueden irse a hacer un circuito de... En cualquier caso, satisfecho con el tema y sobre todo una cosa que yo veo que usted siempre tira mucho de los técnicos y los que entienden de esto, el aval de la policía local, ¿no? Bueno, el aval de la policía local y de los técnicos municipales de vías y obras que también están de acuerdo. Es más, sin decir nombres, diré que algunos técnicos municipales nos tachan de cobardes por no hacer la medida completa de punta a punta. ¿Cómo? ¿Todo ahí viene? Porque dicen, dicen, mira, esto hay que hacerlo de una vez porque además es necesario, es el futuro de una ciudad moderna y nos tachan de cobarde porque vamos paso a paso, que no queremos que sea un trauma. Entonces, claro, yo se lo digo, oye, mira, es que al final quien da la cara somos nosotros y aquí... Sí, ese cambio tranquilo, ¿no, alcalde? Sí, hay que hacerlo poco a poco. Moción importante, tema turismo, dinero, hacer cosas, reactivar la economía, mover, que una moción para reclamar al gobierno el dinero del plan cualifica. Pues sí, pues sí, pues el cualifica es un consorcio donde se creó varias partes, efectivamente, está la Junta de Andalucía, está el Gobierno de la Nación, y el Ayuntamiento, está el Ayuntamiento, están los agentes sociales y están los empresarios. Y ese organismo autónomo se dedicaba a conseguir inversiones, fondos europeos, a sumar las cuotas de todos los participantes y con esas inversiones acometerlas, a repartirlas en los distintos municipios turísticos que forman parte de ese consorcio cualifica. ¿Qué ha ocurrido? Pues desde que llegó la época de recortes, desde el Gobierno de la Nación, no se ha aportado absolutamente nada a ese fondo. ¿Qué ocurre? Que la Junta de Andalucía, basándose en que el Gobierno de la Nación no aporta nada, tampoco aporta su parte al consorcio cualifica. ¿Y qué ocurre? Que los ayuntamientos somos los únicos que estamos aportando para mantener el cualifica. Y entonces, yo un día me reuní con mi equipo de gobierno y dije, ¿qué sentido tiene que nosotros como ayuntamiento aportemos un millón de euros a un consorcio para hacer obras por un millón de euros en mi municipio? Ya las gestiono yo directamente, no me hace falta mandárselo a ningún consorcio. Claro. Entonces, en ese sentido va la moción que hemos planteado, exigir o instar al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía para que doten al consorcio cualifica de medios para poder acometer todas las obras e infraestructuras que hay previstas. Es que de lo contrario no tiene sentido. Y lo gracioso es que esa moción que salió por unanimidad de todas las fuerzas políticas y que el Partido Popular defendió amparándose en la bonanza y lo que significa formar parte del consorcio cualifica, pues bueno, esa adenda al primer convenio según la cual los ayuntamientos exclusivamente iban a sostener el cualifica la firma de la alcaldesa Paloma García. Entonces yo en el pleno se lo dije, digo, me alegro que te sumes a la moción, pero entonces no entiendo por qué en su día firmaste aquella adenda en la que obligaba a los ayuntamientos a permanecer en el consorcio a pesar de que el Gobierno o la Junta no aportaban su parte. Creo que desde primera hora había que haberse posicionado en contra de que eso ocurriese. Entonces, como no se hizo en su momento, nosotros le hemos hecho ahora. Pero no solo lo hemos hecho nosotros, lo han hecho otros ayuntamientos. Y para que vean la importancia que tiene, no solo ayuntamientos del PSOE o de Ciudadanos, como ocurre en Mijas, ayuntamientos del Partido Popular van a llevar la misma moción a los plenos de sus ayuntamientos porque los ayuntamientos entendemos que necesitamos de la ayuda de las entidades supramanicipales, dígase comunidad autónoma o gobierno de la nación y que como tal no nos están ayudando. Entonces, hay casos de gobiernos como el de Estepona del Partido Popular y van a presentar esa moción para exigir al gobierno de la nación y a la Junta de Andalucía a que aporten fondos. Eso es un mal problema que hay, no sé si lo digo bien. Antiguamente siempre se decía que había que tratar de hacer alguna ley y algún tipo de financiación para municipios turísticos y que era revertir a los municipios turísticos los que ellos propician porque cuánta riqueza y cuánto trabajo se crea a nivel costal. Eso sobre todo en municipios como Fongirola, Torremolino, Veralmadera, donde aquí en Verano supera los 300.000 habitantes. Entonces, el ayuntamiento no tiene fondos para todo eso. Ocurre una cosa y tengo que decir que además que esta moción del consorcio cualifica hemos sido dos ayuntamientos de los que pertenecemos al cualifican los que hemos impulsado esa avanzadilla de aprobar esas mociones para pedir. Ahora se nos han sumado el resto de ayuntamientos y hemos sido Casares y Veralmadera, somos los que hemos llevado en este pleno esa moción. A partir de ahí se van a sumar Fongirola, Estepona, Marbella, Torremolino, Mijas, se van a sumar el resto de ayuntamientos del consorcio. Es importante lo que dice Abave, los ayuntamientos recibimos una participación en los impuestos del Estado que depende del número de vecinos empadronados. Por eso yo siempre he dicho que es muy importante empadronarse. Un vecino que está empadronado figura en el censo del municipio, tiene acceso a todos los servicios y por ese vecino el gobierno de la nación nos da una parte de inversión. Si tienen ustedes las cuentas al día, claro. Claro, evidentemente. Eso fue lo que no encontramos nada más llegar. Ya lo hemos arreglado. Nosotros recibimos por tener 66.000 vecinos censados 10 millones de euros. Pero mira, fíjate Paco, si tuviéramos más de 75.000 vecinos censados recibiríamos 20 millones de euros. Eso sería un... Estoy hablando de 10 millones más. Y estoy seguro que en Benalmádena viven más de 75.000 vecinos todo el año. A esto le agravamos que cuando llegan los meses de verano la población se triplica y resulta que tenemos un ayuntamiento que recibe inversiones para mantener los servicios para 66.000 vecinos. Y luego hay que... Y tenemos 200.000 vecinos. O más. Entonces entiendo que ayudas extras como el consorcio cualifica pues son muy importantes para que podamos acometer las obras de remodelación e infraestructuras que necesitan... Pero que antiguamente recuerdo yo que uno llevaba ya muchos años en esto de la comunicación sobre usted alcalde y había quien... Bueno, había voces donde decía que había que regar un tipo de ayuda fijo para municipios. Sin tener en cuenta esto del cualifica sino ya de forma natural y de forma automática llegaran para eso para revertir lo que el turismo crea. Nosotros hicimos una solicitud en el pleno de octubre o el de noviembre al Ministerio de Turismo para pedir una inversión extra a municipios turísticos como el nuestro precisamente por eso por el aumento de la población durante los meses de verano. Pero no hemos recibido respuestas. En cualquier caso esta moción que han presentado ustedes vamos a ver vamos a ver qué pasa que me lo entiendan los ciudadanos vamos esto le corresponde a usted digo yo que esto es una declaración de buenas intenciones del ayuntamiento y ahora el que está gobernando arriba tiene que decir uy que no es uno solo que son todos pues será verdad pues venga vamos a ayudar encuentro del pacto local por el empleo el trabajo yo creo alcalde eso le tiene que traer usted de cabeza ¿no? Hombre el empleo es el drama social más grave que tenemos en el municipio que no es usted solo bueno que tenemos en todos los municipios pero bueno usted con que se preocupe del mío me preocupo del mío e intento generar las condiciones y el ambiente para que la inversión venga a ver al Madena y que esa inversión genere empleo eso es lo que tratamos aquí en este municipio ¿no? ese es la principal el principal objetivo de nuestra acción de gobierno ¿no? en ver al Madena tenemos una cifra de paro que ni siquiera en los meses de verano baja de los 7000 de los 7000 vecinos es una cifra alta sí es bastante alta entonces bueno este pacto local por el empleo es una herramienta bastante útil y creo que muy valiosa para poner cosas para poner proyectos encima de la mesa que de una forma u otra puedan ayudar a paliar las graves consecuencias del desempleo y en ese pacto local por el empleo pues estamos representados la asociación de comerciantes de Benalmádenas la asociación de hoteleros AECOS los agentes sociales la UGT y comisión obrera el servicio el SAE Servicio Andaluz de Empleo y el Ayuntamiento de Benalmádenas ahora hemos dado cabida a colectivos y a asociaciones tipo Abad Dunacen asociaciones importantes del municipio para entre todo buscar las claves que de alguna forma nos puedan ayudar a buscar los objetivos porque insisto desde el medio público se puede crear empleo pero al final la mayor parte del empleo se genera en este país sobre todo en el sector servicios y depende de la pequeña y mediana empresa privada además entonces ¿qué podemos hacer en una administración? crear condiciones apropiadas incentivar ayudar ayudar a esas pequeñas y mediana empresas para que crezcan ocurre que si en ese pacto local por el empleo donde estamos representados todas las agentes sociales el equipo de gobierno la asociación de comerciantes y empresarios y asociaciones de empleo no somos capaces de encontrar fórmulas pues entonces no sé en qué foro podemos acudir para hacerlo por eso digo que es un foro muy importante hombre porque lo que se está es inventando creando buscando formas y maneras no quedarse quieto no sé cualquier ocurrencia como están todos pues es algo parecido no tiene sí bueno como la mesa del turismo decir ¿qué vamos a hacer por y para romper la estación? bueno pues se sientan todos y algo se ocurrirá alcalde ahora sí y estamos casi llegando al final semana santa muy buena dicen decían cuando usted y yo trabajamos de camarero yo antes que usted porque soy un poquito mayor en verano claro está que lo que ocurre en semana santa es un adelanto de lo que pueda ocurrir en verano que bien ¿no? digo porque bueno muy buena ocupación parece que sí los últimos tres días ha sido bueno no sé es que genial ahora lo importante es que eso se traduzca en creación de puestos de trabajo y de calidad y tenemos la media en pernoctaciones más alta de toda la costa del sol yo creo que es importante sí ha sido casi un lleno total durante la semana santa aparte hemos tenido buenas manifestaciones culturales con todas las procesiones que se han puesto en la calle y parece que el verano se presume optimista hombre también hay que tener en cuenta la situación de Oriente Próximo todo favorece inestabilidad política de antiguos destinos turísticos como Turquía incluso Centro Europa como París todo eso favorece está claro es una de las cosas que nosotros que yo hago mucho hincapié cada vez que nos estamos en la mesa de turismo digo es un momento donde va a venir mucha gente que no puede ir a otros destinos por la falta de seguridad o por la inestabilidad política vamos a fidelizar al cliente al que venga vamos a fidelizarlo y luego cuando me siento lo que es la Junta Local de Seguridad una de las premisas que traslado a la fuerza y cuerpo de seguridad es que extremen las medidas de seguridad y de vigilancia para que nuestro destino sea uno de los más seguros de los destinos turísticos del mundo porque es muy importante la gente hoy en día a la hora de viajar ya no es solo precio es también servicio calidad excelencia clima y seguridad la seguridad es muy importante a la hora de viajar pues con ese tema nos vamos a quedar alcalde con ese buen sabor de boca de esa buena ocupación de cuando al turismo o hostelería de la semana santa y esperemos bueno pues que sigan haciendo cosas iniciativas propuestas todo encaminado a conseguir eso muchas gracias Paco sobre todo mucha calidad de vida que es importante alcalde hasta la semana que viene nos vemos la semana que viene gracias a usted muchísimas gracias a ustedes también ya saben aparecemos los viernes y se repite durante todo el fin de semana hasta el próximo viernes chau Gracias por ver el video.